Coti, tú hablas mucho con mami Coti, alabaré. Coti, 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 ¿qué tú le dices? Coti, Coti, te saliste, Coti, te saliste, Coti. Coti, el perrito, ¿dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? El perrito, wow, wow, ¿dónde está el perrito? Wow, wow. Coti, mi teléfono no, mi teléfono no, Coti. Coti, ¿dónde está el perrito? Coti, ¿dónde está el perrito? Wow, 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 Coti, wow, wow. No, Coti, mi teléfono no, Coti. Mi teléfono no, Coti. Alabaré. Agüita, 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 agüita. No, el perrito no, agüita rica, agüita rica, Coti. Coti, el perrito, Coti, agüita rica, agüita rica. Ay, ay, Coti. Alabaré, alabaré. Está fuera de la jaula, Coti. Está fuera de la... Coti, Coti, ¿dónde está el perrito? Pero, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el perrito? Wow, wow. ¿Cómo hace el perrito? Wow, wow. ¿Cómo hace el perrito, Coti? ¿Cómo hace el perrito? Coti, ¿cómo hace? Un, 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 un